Hola que tal amigos, bienvenido a este video y el día de hoy te voy a estar enseñando como tu puedes comenzar a invertir en bienes raíces con poco dinero Va a ser un tutorial bastante completo y ya te aseguro yo que es información de muchísimo valor Así que sin más preámbulo, comenzamos Pero antes de comenzar amigos, te invito a que te puedas suscribir a mi canal porque realmente me estarías apoyando bastante Para que yo pueda seguir creciendo en YouTube Recuerda que también por ahí vas a tener mi Instagram y mi Facebook para que me puedas seguir Ya que estoy publicando en tiempo real en que estoy invirtiendo Ahora si, sin más spam, vamos allá Y bueno amigos, para nosotros poder invertir en bienes raíces lo vamos a hacer a través de internet Invirtiendo en la bolsa de valores en algo que se llama fibras Acá te lo he puesto, te he puesto el significado de las fibras que es fideicomisos de infraestructura y bienes raíces Recuerda siempre que nosotros queramos invertir en bienes raíces pues tenemos que invertir en estos instrumentos financieros que se llaman fibras Estos instrumentos son activos destinados al financiamiento, adquisición, arrendamiento o construcción de bienes inmuebles En los cuales pues tu puedes comenzar a invertir en la bolsa de valores Y bueno amigos, como tu puedes ganar dinero invirtiendo en fibras inmobiliarias Puedes ganar dinero de dos formas La forma número uno es que tu te puedes beneficiar de la plusvalía de la acción Es decir, que la acción suba de precio Tu la compras a cierto precio Pero conforme va pasando el tiempo pues la acción sube su valor Entonces eso para ti ya sería plusvalía También tenemos la segunda forma por la cual es bastante atractiva Y muchas personas invierten en este tipo de activos Que es que puedes recibir pagos ya sea mensuales o también cada tres meses de las empresas por conceptos de rentas Entonces este lo vamos a estar viendo adelante Créeme que es bastante interesante Así que quédate hasta el final de este video porque te voy a explicar al detalle Y bueno amigos, ahora si viene lo bueno en donde te voy a estar enseñando cuáles son las fibras inmobiliarias En las cuales tu puedes invertir Y también en qué tipo de activos invierten estas fibras Y cuánto están pagando aproximadamente mes a mes Entonces vamos allá Pero antes amigos recuerda que para que tu puedas comenzar a invertir Necesitas contratar a un broker Que el cual te va a conectar con el mercado de la bolsa de valores Por ahí yo tengo un tutorial bastante completo Que te voy a estar dejando en la descripción de este video Para que tu puedas revisar Como tu puedes utilizar este broker Que yo sinceramente te recomiendo ampliamente El cual se llama GBM Plus Que por cierto si quieres abrirte una cuenta Te voy a estar dejando por ahí el enlace Para que solamente le des clic Y puedas abrirte tu cuenta También GBM Plus te va a estar regalando una acción 100% gratis Entonces como puedes ver realmente es una excelente promoción Que tu puedes aprovechar Porque pues ya vas a tener una acción Igual para que puedas ver como funciona la plataforma Así que ahora si vamos allá Y bueno amigos acá tenemos una fibra bastante famosa El cual se llama fibra CFE Como puedes ver es la Comisión Federal de Electricidad Y pues básicamente esta fibra invierte en proyectos De infraestructura en el sector energético También acá viene algo muy importante Que actualmente pagan dividendos aproximadamente de un 13% Y estos dividendos te los van a estar pagando cada 3 meses Prácticamente cada 3 meses en tu cuenta Tu vas a estar recibiendo de manera automática Sin hacer absolutamente nada tus ganancias Por haber invertido en las acciones de esta fibra de CFE Entonces aquí esto que te estoy enseñando aquí Que se llama FECFE Pues es la clave con la cual tú la vas a estar encontrando En el mercado de la bolsa de valores Así la puedes buscar para que puedas comenzar a invertir Cabe aclararte que realmente es bastante económico Una fibra de CFE te puede estar costando De 20 a 30 pesos por acción Lo cual está bastante bien Como te comenté al principio de este video Puedes comenzar a invertir con poco dinero Aquí tenemos otra fibra La cual se llama FUNO Y la clave para que la puedas encontrar en la bolsa de valores Es FUNO 11 Y esta fibra pues invierte en propiedades comerciales Industriales y de oficinas en México Actualmente tiene más de 600 propiedades Por lo cual el portafolio está bastante diversificado Y como puedes ver Acá te lo puse abajo Pagan dividiendo aproximadamente Más o menos un 11% Y esto te lo van a estar pagando Cada tres meses Lo cual está bastante bueno Tiene un rendimiento bastante excelente Entonces ahí tú puedes revisar toda la información Recuerda que simplemente Si quieres ver los estados de cuenta Etcétera Y quieres entrar a ver todas las especificaciones De cada fibra que te voy a estar enseñando aquí Simplemente búscala por su nombre Acá te pongo pues los logos de las empresas Vamos a continuar Acá tenemos esta otra fibra Que se llama fibra storage Y como puedes ver Acá tenemos su clave que es storage 18 Así la encuentras en la bolsa Y el objetivo de esta fibra Es invertir en sector inmobiliario de renta De mini bodegas en México Actualmente cuentan con más de 31 propiedades Acá como puedes ver Actualmente están pagando Un dividendo aproximado Del 8% También cada tres meses Y bueno amigos Vamos a continuar Aquí tenemos esta otra fibra Que se llama Danos 13 Y esta fibra específicamente Las inversiones se enfocan En inmuebles comerciales Oficinas Y de usos mixtos En la zona metropolitana De la ciudad de México Y también de Puebla Esta empresa Esta fibra Están pagando Dividendos aproximado De un 9% También cada tres meses También sería una excelente Opción de inversión La siguiente fibra Que tenemos amigos Es esta Que se llama Fibra shop Y esta fibra Invierte en centros comerciales El portafolio actual Está formado Por más de 19 propiedades Propiedades situadas En dos estados De la república mexicana Esta fibra Paga alrededor De un 6% Cada tres meses Entonces Como puedes ver También es una excelente Opción Ahorita vamos a estar Viendo una fibra La cual está pagando Dividendo cada mes Y está bastante Interesante Y bueno amigos Esta fibra Se llama Fibra Monterrey Y se enfocan En adquirir Administrar Desarrollar Y operar Un portafolio De inmuebles Comerciales De oficinas Y también De usos Múltiplos Pagan Dividendos Aproximado De un 7% De forma Mensual Entonces Se puede decir Que esta es una gran Ventaja De esta fibra Que paga los rendimientos De forma mensual Vas a estar ganando Dinero pasivo 100% Pues sin hacer nada Cada mes Las demás fibras Que mencionamos Anteriormente Pues tienen La pequeña diferencia Que ellas pagan Cada tres meses Y bueno Amigos Como puedes ver Actualmente Existen varias fibras En las cuales Tu puedes invertir Y te van a estar pagando Dividendos De forma mensual O de forma trimestral Entonces Como puedes ver Puedes invertir Tu dinero Ya sería Cuestión tuya Que tu hicieras Tu investigación Y también Que tu puedas Decidir En cual fibra Quieres invertir Recuerda Que esto No es consejo De inversión Yo solamente Lo que hago Es Pues explicarte En que consisten Estos instrumentos De inversión Y prácticamente Ya tu decides En que Lo vas A invertir Y bueno Amigos Recuerda Que para que Tu puedas Invertir Puedas comprar Acciones De fibras Pues es necesario Que te abras Una cuenta En un broker Personalmente Yo te recomiendo El broker GBM plus Y además Tienen una excelente Promoción En el cual Te están regalando Una acción 100% gratis Entonces Tu puedes aprovechar Esta gran oferta Por parte De ellos Recuerda Que por ahí Te voy a estar Dejando El enlace En el comentario Fijado Y en la descripción De este video Para que solamente Le des clic Y ya te puedas Abrir una cuenta Y puedas Tu comenzar A invertir Y puedas Ganar dinero De forma mensual O trimestral Invirtiendo A través De estas fibras Inmobiliarias Recuerda Que mi nombre Es Andrés Valenzuela Y te invito A que te puedas Suscribir A mi canal Realmente Me estarías Apoyando Bastante Y también Por ahí Vas a tener Mi cuenta De Instagram Y mi cuenta De Facebook En donde Estoy publicando En que estoy Invirtiendo En tiempo real Así que No te lo pierdas Te invito A que me sigas Y nos vemos En el próximo video